Después de tanto sufrimiento, de tantos días sin poder dormir, Don Tacho ha partido de este mundo, ha desaparecido físicamente, pero ahora ya se encuentra descansando en un lugar mejor, en el cielo. Siempre vivirá en nuestras memorias, Don Tacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Mira! Dice! Gracias! zc' cg 006 Gracias! Dice! ¡Nuestra! loca! Andrea! moments! zusammen! Y esa! eine! whose da! Todo. Algo! Y a. para! Para que no pudiera haber ningún derrumbe Todo era un proceso Adiós Don Tacho Adiós Y de esta manera Fue como partimos Hacia el cementerio Al lugar donde No quería Don Tacho fuera Pero así como estaba Así como estaba de enfermo Ya No había posibilidad No había posibilidad de que no había Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.